¡Suscríbete! Quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Seremos en número, un solo, un trueno de horizontes, seremos miles. Seremos en número, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Seremos en número, un solo, un solo, un solo, un solo. Un solo, 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 un solo. Seremos en número, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. Seremos en número, un solo, un solo, un solo, un solo, un solo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!